Cuando yo goberné Carmen, lo hice con total apego a la ley. Esto, dijo el candidato del PAN a la gubernatura, Jorge Rosiñol Abreu, durante el debate de candidatos el primero de mayo. Sin embargo, seguramente, no es Jorge Rosiñol el más indicado y ejemplar para hablar del tema de la corrupción gubernamental. Y es que durante el lapso que gobernó Carmen, del 2003 a 2006, muchas de las construcciones que él etiquetó como obras para siempre, se hicieron en medio de irregularidades, violaciones a la ley, y apenas apuntaron entrega. Este, es el muro de contención de la caleta, cuyo gobierno construyó en 10 etapas, con millonarios recursos del programa Habitat, anexo de ejecución Pemex gobierno del estado y municipio. Su administración anunció esta construcción como una obra que duraría al menos 40 años. No obstante, su obra para siempre apenas, y aguantó entrega, porque, al siguiente trienio, empezó a colapsar, por diferentes etapas, tal y como él la construyó. Hasta el momento, la estructura ha presentado tres derrumbes, uno de los cuales nunca fue corregido, pero todo el muro de contención está dañado y presenta peligro de colapso. Pero, esto no se da por generación espontánea, sino que es debido a la corrupción, irregularidades y violaciones legales en medio de las cuales se construyó dicha obra para siempre. En su momento, la Auditoría Superior del Estado observó estas anomalías e ilegalidades en las cuentas públicas del 2004 y 2006, y emitió los correspondientes fingamientos de responsabilidad. En la primera, segunda y tercera etapa, no hubo pruebas de control de calidad y tampoco pruebas de laboratorio de los concretos. En la sexta, octava y décima etapa, no hubo una integración de los expedientes de obra de acuerdo a la ley de obras públicas, y se detectaron pagos en exceso y trabajos en malas condiciones o dañados por la cantidad de 2.050.433 pesos. Además, el gobierno de Jorge Rosinol asignó a un compadre la sexta etapa, ilegalmente, ya que se hizo mediante invitación a cuando menos tres contratistas, cuando debió ser por licitación pública. Con hechos como este, el candidato del PAN se ve como un corrupto hablando de corrupción, o un burro hablando de orejas.